No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Adiós amor Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo olvido Y al final Con tus besitos Que te den Muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás Siempre dentro de mí Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar